¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a algunos bros. Y bueno, vamos a intentar el modo difícil y hay un truco que les quiero decir, porque lo estuve viendo todo el día en Facebook, en Reddit, en todos lados. También varios bros me lo aconsejaron y pues, vamos a ver de qué se trata esto. Debemos de llevar a Silvestre Fotógrafo. Coyote sirve también muy bien. Ok, llevemos a Porky. Bueno, debemos de aturdir primero a la señorita Pris. Y después el ataque de este Silvestre. Va a ser como una especie de glitch, un bug en el juego. Y se va a quedar así infinito el loop. Hasta que les podamos ganar. Literal es eso. Vamos a ver cuánto tardamos. Es como el bug que subí hace tiempo, bros, el de Piolín. Justamente el de Piolín Invencible. No sé si lo recuerdan. Igual me lo dijo un bro. Está interesante y es bueno compartir este tipo de cosas. Por lo menos yo trataré de contarles todos los secretos que me digan y los trucos. Aunque me tarde un poco a veces. Obviamente debíamos de aumentar la velocidad. Tenerlo en 4 va a ayudar mucho. Se me había olvidado. El Super Bug que nos va a permitir ganar este modo difícil sin usar prácticamente nada de estrategia. Importa un poco tanto el tuneo y el nivel. Porque si no te vas a tardar muchísimo más. Como lo de Piolín. Y sí, literal se queda trabado en su ataque de cámara este Silvestre Fotógrafo. Ok, eso estuvo raro. Ahora sí atacó. Ojalá no nos bajen mucho más. Hasta ahorita todo va bien. Son errores del juego que a veces nos convienen mucho. Y es chistoso pensar como cuál fue la reacción del bro que encontró primero que se dio cuenta de esto. Así como de ¡Oh! Pero qué buena onda que lo quiso compartir con todos nosotros. No me fijé en el nombre. Le daría el crédito la verdad. Pero no me fijé. Ya lo investigaré. Y luego lo pongo ahí. Estamos a un golpe. Ahí está, amigos. Como pueden ver. Pudimos conseguir la victoria con tres estrellas. Bueno, frascos magníficos. Pociones. Cool. Vale, y lo mismo con el modo locura. Así que vamos. Bueno, vamos primero entonces a aturdir a la señorita Prissy. Y empieza el bug. Esto va a ser más tardado de lo que pensé. Porque ya tiene 4997 de vida. Ya vamos pasando la mitad por fin. Y ya nos acercamos al final, bros. Y según yo, no importa que esté vivo todavía el gallo Claudio. Porque cuando muera Quique ya se termina el juego. Y el último golpe. No, uno más. Ah, ok. Tardó un poco más de lo que pensé. Pero bueno. Tres estrellas igual. Así que pues lo que deben de hacer, bros. Es llevar a su silvestre fotógrafo. Y a algún personaje que pueda aturdir. Y bueno. Ahí están las recompensas. Eso está genial. Es demasiado oro. Y frascos magníficos. ¡Woohoo! Y bueno. Todos los modos completados. Gracias bro que compartió ese truco. De aquí que voy bien atrás. 52 piezas hasta ahora. Espero poder conseguirlo. Es que no he robado muchas cajas. ¿Cómo van ustedes, bros? Con las piezas de Quique Gavilán. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy queridos. Hey bros. Si les gustó. Pues no olviden suscribirse. Y darle me gusta. Para más videos geniales. Y entonces cuídense. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal!